Música Bien, buenas tardes Provincia Peravia y el Mundo comienza su programa Analizando Baní, directamente desde la plataforma Manaclar TV Un canal que llegó para transformar los medios de comunicación en la provincia de Peravia Analizando Baní, hoy contamos con la presencia de Raiza Lara y Jesús Ramón Baez Buenas tardes señores, ¿cómo están? Buenas tardes Jason, buenas tardes Raiza, buenas tardes a todo el público de aquí de Baní Que siempre están en sintonía con este subprograma Analizando Baní Qué bueno que estamos por aquí en el día de hoy, Raiza Hola, ¿cómo están? Jóvenes, ¿estamos bien? Estamos Están de azulitos, bien de la escuela Fueron a buscar su kit A buscar mi kit Escolar, lo fueron a buscar Escolar y a inscribirlo Están muy contentos, José Dicen, porque por primera vez al liceo Francisco Rodríguez Francisco Rodríguez Le tocó algo del 4% porque él dice que como no está tan extendida, no está qué sé yo qué Un sinnúmero de cosas que yo no entendí Lo único que él dice que hay que mejorar es como la cosita que le dan, como la picadrita Que él dice que hay que cambiar Porque no está en la tanda extendida, está en horario regular, entonces los almuerzos son Pero que dan el pancito con la lechita Eso es que hay que cambiar Eso no lo va a cambiar porque es una vaina estándar, es el robo más grande que ya Que se hayan inventado para que esos cuartos del 4% Reza, me permite antes de abordar los temas de importancia Resaltar que en el día de hoy falleció Banaí Báez La magistrada La magistrada, la primera mujer jueza de la Tribunal Superior de Tierra Y hermana de nuestro gran hermano y amigo Kiko Báez Franklin Báez, que nosotros decimos cariñosamente Kiko, esposa de Doña Trina Y realmente Y era esposa del abogado que murió Sí, ella era la viuda de Héctor Gerardo De Héctor Gerardo, sí Así que nosotros nos unimos el dolor que embarga a esta familia en estos momentos Y no sé, todavía no han puesto la hora, dónde lo van a poner Sé que es en la funeraria Blandino, en la capital ¿No la van a enterrar aquí? No, creo que es a ella misma, en la Puerta del Cielo Ella vive en la capital Sí, no, donde enterraron al mismo Héctor Gerardo Sí, al mismo Héctor Gerardo Ellos no, al doctor no lo trajeron para acá No, no Así que estaremos mañana por allá con Dios delante Sí, tú sabes que yo no pude llegar a tiempo para las honras fúnebres de Juan Saliendo de Boston, lo pusieron en Boston No llegué aquí, cuando llegué aquí ya lo habían enterrado Sí, yo estuve con ellos ahí en la funeraria Y él pese a todos sus familiares que estaban ahí presentes Y hubo una confusión también, que si lo traían, no lo traían Sí, porque la esposa, que era una guatemalteca, no estaba renuente Ella quería que lo dejaran allá Pero tuvo que ir su hermano, Virgilio, Julia y todos sus... Y además... Hijo... ¿Qué te digo? Yo pienso que tiene más raíces que aquí Claro En Estados Unidos Ella no entendía Él no vivió tantos años en Estados Unidos como para qué Y ella no entendía que realmente, que era un hombre público de aquí Que era un hombre que merecía realmente los honores No, voy a hacer caso con él en la fase de la postrimería Sí, claro De su vida útil y pública Claro, y entonces aquí le rindieron... Si sabe la connotación que tuvo Juan Castillo aquí Le rindieron los honores en el ayuntamiento Sí, a nivel de la provincia A nivel del partido Y realmente... Algo que él merecía como municipio, como destacado político que fue El hombre clave, la mano derecha de Chacho En un momento... Llegó a ser presidente del... Del PRD No, no, presidente de la sala capitular De la sala capitular También fue... Porque él fue presidente del PRD También Sí, también Y fue presidente del PRD en una época donde... Donde su figura fue escogida para echarle agua al fuego O sea, fue... Sí, fue Peña Gómez que vino y lo puso Sí, yo recuerdo en el momento... Porque yo no tengo muy claro Porque hace muchos años de eso Pero hubo un tranque en la provincia Y Peña Gómez decidió buscar una figura Como que... Como que nadie lo atacara Y que todo el mundo se apaciguara A Peña Gómez le gustaba mucho este tipo de cosas Una vez un tranque aquí con una senaduría Y fue al cruce y que... Hermano, usted no quiere sacarme de un problema A papi Dice que usted no quiere sacarme de un problema Vamos a ponerlo como senador Que con usted la lleva a pedir Y dice papá Yo... No, 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 no Si a él le gustaba entonces neutralizar Sí, neutralizar Y entonces intentaba buscar figuras Y neutralizaba Entonces en ese... En ese... En ese... Impas Entra... Sancó bajo la manga Metió a Juan Y nadie pudo decinar Y fue como para los 90 por ahí, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que hubo un impas aquí Sí, sí, te la pudo decinar Claro ¡Guau! Mira quién es el presidente Ajá Todo el mundo callado No, tú sabes que el PRD siempre ha tenido la... El PRD, hoy PRM Siempre ha tenido como esos grupitos Sí, sí, sí Como esas facciones Tú te acuerdas la era de Vicente Castillo Entonces luego Chacho Surge Entonces Carlito Betancur Acuérdate que Chacho fue reído con Carlito Betancur Y el otro Negro Castillo Negro Castillo Es Juan Castillo Cadena Cadena Ay, 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 ay Era fuego en esa época Fuego, fuego, fuego Y entonces... Hoy no es menos, pero... Hay fuego también Hay fuego No, hoy el fuego no es menos El mismo fuego Sí, las mismas facciones Sí, sí Y los mismos grupos Los mismos grupos Los mismos grupos Así que yo me alegro mucho de que... De que lo hayan traído a su última morada Y que la familia... Más que todo sus hermanas y sus hermanos Sentir el apoyo de la comunidad O sea... Sus hijos que viven aquí Y sus hijos y... Era un error enterrarlo allá entonces Porque las raíces... Estaban aquí Porque la señora quizás no vuelva nunca aquí al país Pero bueno No, imagínate Al fin y al cabo Tampoco yo no veo que la gente va a los cementerios allá Un día al año van Yeah Sí Señores, y este programa se llama Analizando Bani Pero vamos a analizar Venezuela Ay, 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 ay ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Qué dolor tan grande lo de Venezuela Bueno, fue una... Tampoco de una muerte anunciada Sabíamos que Maduro iba a ganar Sí, pero... ¿Cómo eres? Sabíamos que Maduro iba a decir que ganó Se iba a imponer Se iba a imponer No, porque ya lo está manejando bien Sabíamos que iba a ganar Sabíamos que Maduro iba a decir que iba a ganar Que iba a ganar Aunque la percepción era que la oposición estaba muy creída Muy confiada de que... Y el trabajo que hicieron Ah, pero además te voy a decir una cosa O sea, si tú eres el dueño del play Tiene el equipo Ah, bueno Tiene los jugadores Tiene la ampalla Tiene el queche Tiene los uniformes Sí El play es tuyo O sea El dinero Recursos O sea, todo es tuyo ¿Qué tú quieres que yo haga? Que diga que perdí O sea, ven y juega Tú sabes que te iba a perder O sea, la lógica te decía que él tenía tu amarrado Pero había una decisión realmente Sí, había una decisión Una decisión del pueblo Nadie me dijeron hasta aquí tú llegaste Bueno, del pueblo porque eso no le pasó a Chávez No Chávez tuvo siete victorias Con todo eso referendo que hizo Chávez nunca tuvo una crisis tan aguda Como la que tiene él ahora Realmente siete millones de venezolanos fuera Chávez nunca vio eso Porque cuando Chávez manejaba la situación Con los programas de ayuda a los pobres Le llegaba a mucha gente Pero este realmente no Ha desperdiciado los valores realmente del petróleo Que tuvo en una alza Realmente se ha comprometido económicamente Con las grandes potencias Tanto de China, Rusia Y con Estados Unidos Soterradamente tiene también un compromiso Y aún así no ha logrado estabilizar la economía Una inflación de dos cifras Por mucho tiempo Y realmente es alarmante La situación que están viviendo los venezolanos En todas partes del mundo Mira, el error más grande que van a cometer ahora Fue que vi una noticia de último minuto hoy Que la presidenta de la asamblea Emitió que se aprecie A Corina A María Corina Machado Pero ellos saben Miren Y a el mundo Miren Si esa gente lo apresan Bueno, ellos están atrincherados Con cientos de miles de personas Dicen que en común El comando de campaña de ellos Están atrincherados ahí Si esa persona lo apresan Va a pasar una tragedia Sí Porque ya está bueno Ya se está mirando realmente Que la milicia Y la milicia está desertando Está realmente Tomando conciencia De una forma abusiva Ya ya van 6 o 7 muertos Realmente es una forma que ellos dicen Hasta aquí Vamos a repeler realmente Los desórdenes Pero la otra parte Hay una gran parte de los militares Que han desertado Y están Están llamando a sus amigos De fuerza, de armada A que se unan a ellos Para repeler ya Ese Si a Maduro no lo amarran Y lo suben en un avión Y lo tiran en un aeropuerto Como tiraron a Celaya Eso no tiene solución Y ya no se va a ver Lo de Panamá O que lo maten Oite Ya no se va a ver Lo de Panamá Y matarlo no es No es fácil Ni es una opción Y no va a ser una solución fácil No, no Y no solamente eso Muerto Hay un Un descabellado Que Diosdado Cabello Él Que es El verdadero Verdugo Verdugo es él Que maneja la salvia Y maneja todo Y es un criminal Porque Maduro dicen que es un títere de él Es un criminal Y ya no se puede contar Que va a Estados Unidos A ser como hizo con Con el Panamá Si Que en Panamá Los Estados Unidos fueron Y lo sacaron No Y lo que pasó con Celaya Con Celaya fue No, no, no Que los tiraron En un aeropuerto En Costa Rica Y de ahí Los trajeron para acá En pijama En cuero Fueron a buscar su casa En pijama Botaba en Costa Rica En pijama Que él tenía una relación buena Era Lionel No Fue Hipólito Que lo trajo Hipólito Fue con Hipólito Mira Y hablando Hablando de Lionel Realmente habló Porque a él Lo invitaron ¿Qué metía de pata Lionel Raisa? No, no Él habló Hay invitaciones Que tú dices Mira yo no puedo ir Me duele la barriga Mira Invéntate una avena Como si inventó Pabinabel Que tenía un virus ¿Te acuerdas? Cuando se reunió Con Abel Abinabel Que dijo No, no Yo tengo un virus Invéntate un virus Sí, una diarrea Una cosa Un dengue Él participó Vio Conversó Con las dos Con las dos facciones Y ahora En el momento Cuando le hicieron La pregunta Tuvo que hablar Y decir Bueno, yo lo que espero Es que se revisen las actas Realmente Cuando él dice así Pero nadie Evita un solo papel Nadie Pero sin embargo La oposición Tiene una página Que tú entras Con la cédula de Venezuela Y verifica Mira cómo está Venezuela En estos momentos Miren eso señores Miren eso Así está Venezuela En estos momentos señores Yo le decía A mis sobrinos En el fin de semana Que yo iba mucho a Venezuela Porque mi abuela Fue de las que se fue A trabajar a Venezuela A casa de familia A casa de huil Cuando había que irse para allá A principios de mí Mi abuela se fue 74 No, 74 75 76 Y duró 15 o 20 años Para allá Y yo llegué ahí A partir del 81 82 Yo empecé a viajar a Venezuela Que viajar a Venezuela Era como Tú y a Puerto Rico Sí, sí, sí Venezuela estaba bien Y bonito Bien, bonito Habían El teatro nacional de allá Es impresionante Mucho más grande Que el de aquí El Teresa Carreño Y los hoteles espectaculares El Anauco Hilton Hicieron un centro El metro de Venezuela Muy moderno El metro de Venezuela Bueno, ese tiempo era moderno Estamos hablando de los 80 Ya tiene un momento 83, 84, 85 Y era una cosa modernísima Y las tiendas Y los centros comerciales Y el Anauco Hilton Y el centro comercial Que se llamaba Anauco Mírese, San Bill Me di cuenta los otros días Que es de Venezuela Sí, de los venezolanos De un consorcio venezolano De los huyentes De los huyentes de Venezuela En Miami Hay una zona De comercial Un centro comercial Que fueron hechos Por los venezolanos Sí, ahora no me acuerdo Cómo se llama Pero muy céntrico Y muy bonito Un centro comercial Bellísimo Ahora no me acuerdo Cómo se llama el centro comercial Pero es de los venezolanos Sin duda Pero tú sabes que realmente Yo, Raisa Conversé con unos Venezolanos Allá en Orlando Y los papás De la esposa De un hijo mío Que son venezolanos Y están económicamente Muy bien Pero ellos solamente Le permitían Cuando iban a salir Para Orlando A visitar a su hija Mil pesos Mil dólares Mil dólares Y ellos decían ¿Y qué hacemos nosotros Cada uno con mil dólares aquí? No, eso es nada Y una gente que podía Sacar mucho dinero Y ellos decidieron Ya realmente Quedarse en Estados Unidos Y buscar la forma De transferir Ese dinero para allá Porque es una vida Miserable Lo que están viviendo Yo una vez En uno de esos viajes Que yo fui Me encontré Casualmente A Peña Gómez Que estaba de invitado A observar Unas selecciones De Venezuela Y me lo encontré Estábamos hospedados En el mismo hotel Andaba ahí Con una comitiva Y Batuay de Camps Andaba En otra comitiva De los Copay De los reformistas Estaba Ángel Loco Y ese grupo Y todos ellos Estaban hospedados En el mismo hotel Y ahí nos encontramos Y recuerdo que Peña Gómez Le dijo a Batuay Mira, por ahí Anda la hija de Yuyu Búscala Y llame el favor Y vamos a andar con ella No queremos que le pase nada Pero yo no vine a hacer campaña Ni a caravanear Yo vine a pasear Pero muy bien Caracas era hermoso Bonito Moderno Muy moderno Y salir fuera de la ciudad A las montañas Y un país rico Tiene petróleo Oro Un país rico Yo me acuerdo Que yo compraba Hasta 20 paredes De zapatos Sí, sí Muchos dominicanos Que se han subido El único problema Que tienen ellos Es con los productos agrícolas Que no No desarrollaron Esa mecánica Chávez Quiso introducir Allá realmente Implementar Una serie de Instrumentos Para el campo Agrícolas Para trabajar más Y llegó un acuerdo Con Repleo Dominicana Que petróleo Por Por Aviciela Negra Por aquí nosotros No sembramos Aviciela Negra Nunca sembramos Una matica De hecho la novia Entonces Tú sabes que yo fui también Es que yo iba mucho Porque aunque no era A ver a mi abuela Pero tenía la excusa Y todo era más barato ¿Verdad? Y copa te llevaba Directo a Caracas Tú sabes que yo Que yo también vivía allá Cuando Irene Sae La es Miss Mundo La es Miss Universo De Venezuela Fue alcaldesa De una circuncrición Que se llamaba Chacao Que tenía una parada Del metro Ella fue alcaldesa Irene Sae Que fue una Miss Mundo Miss Universo Por allá Por el ochenta y pico Un país De Miss Universo Sí, sí, sí Hermosa Y de las telenovelas Claro No era gran Venevisión Fue fundamental Para la República Dominicana Los artistas Venezolanos Todos Internacionales Eso da pena Y esa gran industria televisiva Y esa gran industria televisiva Una industria del mundo Del mundo Compitiendo con televisión Y además El venezolano El venezolano Tenía la peculiaridad Que no Que no migraba No, no El venezolano no migraba No migraba El venezolano no salía de su casa Dice que yo me voy a vivir Para Estados Unidos Tú no te encontraba En Nueva York Con venezolanos Al contrario Si ellos salían de viaje Se iban a Europa Porque hay una colonia Hay una colonia alemana Hay una colonia portuguesa Hay varias colonias Por colonias de Europa Que fueron pobladas Que fueron a poblar Venezuela Entonces hay colonias así Y tú no ves Que el venezolano Dice que se va Dice que para Nueva York Para una bodega No sé No se iba Lo que si El dominicano Le agradece mucho a ellos Porque en los años 80 y 90 La migración de aquí Hasta allá Del 75 en adelante Crearon toda una familia allá Y crearon su casa aquí Trabajando allá Aquí hay muchos vanileos Que se fueron Mi abuela Mi abuela Que tiene 93 años Vivió 20 años en Venezuela Y aquí se fueron Un grupo Y se llevó una vez En Vanilla Hay mucha gente Con la nacionalidad venezolana La mayoría de los estudiantes Que había en ese entonces De periodismo De aquí de Vanilla Había mucho allá Cerca de 8 o 9 muchachos Siempre hubo un vínculo Muy solidario Entre Venezuela Y República Dominicana Ustedes no se acuerdan Cuando ganó Don Antonio en el 78 Usted estaba muy chiquito Sí Cuando ganó Don Antonio en el 78 Lo vital que fue Omar Torrijos Presidente de Panamá Y lo vital que fue Carlos Andrés Pérez Que era presidente De Venezuela Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez Entonces Cuando esa gente Vinieron aquí Con De Sobre todo Venezuela Una nación En la región Próspera Que era respetada ¿A qué presidente ¿Fue qué? Próspera Rica Impresionante Cuando lo atentó A Betancur A Betancur A Betancur Dicenlo Dicenlo Como que Como que yo estaba Un atentado Pero dice la historia Que hizo un atentado Un atentado a Rómulo Betancur Sí Pero Pero nosotros Por ejemplo Ese tema De De Carlos Andrés Pérez En el 78 Fue bueno Que esa gente viniera Hay Hay unas imágenes De Omar Torrijos El El viejo ¿Verdad? El hijo de Martín Omar En el Hotel Embajador Se tiró en la piscina Conto y ropa A celebrar El triunfo Del PRD Y la presidencia De don Antonio Gómez Fernández En el 78 Y siempre ha sido Importante El apoyo De las naciones Cuando hay algún Tipo de conflicto Por eso Maduro Impidió Que cuatro Ex-presidentes Que estaban En ruta Hacia Venezuela Vía Panamá Impidiera Que esos aviones Salieran Desde Panamá Hasta que eso es Cuatro presidentes No se desmontaran Del avión El de Paraguay De México Vicente Fox Y otros más Ahora no recuerdo Pero eran cuatro Cuatro ex-vicepresidentes Y una es vice-presidenta No recuerdo De qué nación Creo que de Colombia Y es muy importante Eso tiene mucho peso Si esos presidentes Hubiesen entrado A ser observador Claro No estaban Notificados por el gobierno Ni nada Ni la OEA Ni nada Ellos iban No porque Inmitaban a Mataval Leoneer Y San Pedro Pero si lo iban A dejar entrar Porque Maduro Sabía lo que iba a pasar Ellos Esos presidentes Esos ex-presidentes Iban a hacer Una alocución De Venezuela Que él sabía Por qué No lo dejaron Ahorita tumban El internet Fíjate Fíjate Que estaba También estructurado Ya le quitar la luz A la embajada De Argentina Donde había trincherado Varios opositores Que estaba También estructurado Eso También planificado Que antes de dar los resultados El El Ministerio de Defensa Con 50 gorilas atrás Dieron una manifestación De que iban a respaldar El resultado Como una presión Mediática Vamos a respaldar el resultado Y no tenemos resultados Sin embargo Ahora salieron Sin embargo Ahora salieron Ellos mismos El padrino ese Que es el De la Fuerza Armada Padrino A decir Que ese golpe de estado Que la oposición quiere hacer Que ellos van a estar Díganme Está Está complicado Y entonces Está rápido Y ahí está la gente llorando Porque mira Va a romper relaciones Con Vamos a ver las imágenes Siga por la imagen Con República Dominicana Argentina Con Panamá Chile Con Argentina Con Chile Panamá ¿Con quiénes más? Sí, Panamá ¿Con quiénes más? Hay siete Hay siete países En la región Y tú dirás Bueno México También se va a México En la cola Porque todo el que ha dicho El ex El presidente saliente El presidente actual López Obrador También dice lo mismo Bueno Lula Sí Lula se manifestó A través de un vocero Lo que pasa Lo que pasa es Lo que pasa es Que ha sido más Más cosas Lo que tú necesitas Tú necesitas Un baño de votos ¿Entiendes? Así es Entonces también Lula Se suma A los presidentes Que dicen Hay que contar Las actas Vamos Enseñen las actas Pero Maduro Maduro sabe Donde dice peligro Él no es tonto De cerrar Relaciones con Brasil No ¿Tú entiendes? Porque de alguna manera Él tiene un aliado De izquierda Supuestamente Bolivia Nicaragua Brasil Nicaragua Pero esos son Chele O sea Nicaragua Y Chele Porque ellos Están vivos Por ellos Y Cuba también Pero Brasil no ¿Tú entiendes? Brasil no Ni Bolivia Me sorprendió De Bukele Pensaba que lo iba a apoyar Yo pensaba Que a Maduro No porque Ellos tienen un discurso No porque No porque Bukele tiene un discurso Supuestamente Entre comillas Democrático No 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 Nosotros de afuera Por lo que él hace Lo vemos de izquierda De izquierda Sí Pero el discurso Que tiene Bukele Él Él es un tipo democrático Sí O sea Él Él es un tipo democrático Bukele Claro Nosotros de afuera decimos No porque él Un dictador Un comunista Un tal Un cual Esto Aquello No 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 Pero nosotros Desde afuera Lo vemos así Pero Bukele Acciona Real y efectivamente Como un demócrata Entonces Bukele también Se suma Al asunto De las actas Porque es lo lógico Es lo normal Es lo que aplica Ahora Lo único que Él Señorito Un payaso Ustedes creen que Balaguer no se quiso Quedar en el 78 Pero la presión Internacional Así es Y en el Y el cuento Y el conteo De las actas Y de los votos Y el ocupamiento Alrededor de la Junta Central Electoral Fue la presión Y no obstante Se llevó ¿Cuántos senadores? Siete, ocho senadores Le quitó al PRD Sí, sí El vinchazo Claro Y ahí fue que vino El granadazo Sí También El bien amigo Vicente Sánchez Baré Sí Es que es increíble Como Si no votaron Por usted Salirle que usted Tiene un 51% De pueblo Sabiendo todo Y todo lo que estamos aquí Que no votamos Y lo grande es que Corina tiene las actas Donde ella dice Pero es la única Que ha mostrado El gobierno no ha mostrado actas No Pero es la acta Que nosotros tenemos Tenemos seis millones Y pico Y él tiene Dos millones y pico O sea que Ahí salió Ellos ganaron Con seis millones Que se yo Si la meten presa Bueno Si meten presa A Corina Machado Hay que preparar Que los muertos Van a ser por camiones Y hay mundo No, ya la asamblea Mandó a meter la presa Porque mira Ese movimiento De las calles Pon las imágenes Ponme las imágenes Ese movimiento De las calles Eso no ha cesado Ese movimiento De las calles No ha cesado Ahí Hay un movimiento De conciencia Ahí hay un movimiento De cambio Ahora ¿Cuál es la vía Para sacar Maduro? Porque que yo No Que un general Se ponga los pantalones Exactamente Exactamente Diga mira Está aquí Una llamada De alguien Una llamada De alguien Que lo garantice Que le garantice Y dice Mire don Mire Dele Departamento De Estados Unidos Dele Te voy a garantizar Tu familia Esto Dele Ármese Y sáquelo de allá Y le vamos a poner Una nave En tal esquina Y un avión En tal sitio Y súbalo Amárrelo Duérmalo Envenene Lo hago Y le hago Y usted cuenta Con Su estilo Celaya O sea Y mire Y en pijama Porque fue verdad Que fue en pijama Eso fue vergonzoso Y de ahí fue que Llamaron para acá Claro Y de ahí fue que Llamaron para acá Y entonces Y por esto Trágalo Trágalo Que es Inofensivo Pero miren Es eso Que se está viendo ahí Laisa Cuando Que no tengo el conocimiento Cuando un presidente Exiliado Así como Celaya ¿Quién mantenía Los gastos? El gobierno Nuestro gobierno Sí Le dieron Vivió en un apartamento En la Enriquillo Muy cerca De donde vive Daniel Medina Que fue un edificio Que fue un incautado De la DNCD Por droga El piso completo Lo tenía O sea El edificio completo Era un activo De la DNCD Y lo conozco Porque El que estaba ahí En la DNCD Hay un departamento Como el subdirector De la DNCD Como el de la inteligencia Estaba casado Con una amiga mía Y recuerdo que Que ahí tenían Un par de personas En ese edificio Y ahí metieron A Celaya En ese edificio Queda cerca Queda cerca Del apartamento De Daniel Medina Aún está el edificio Son de esos De esos activos Que Que se encablan Y que posteriormente Ya tenemos disponible Exacto Dos pisos Dos apartamentos Tres apartamentos En la torre No era el edificio completo Y seguridad Y todo Porque no hay presidencia Y mira para que tú veas Después viene la mujer Y gana Años después Sí Es la presidenta Todavía creo Pero déjame decirte una cosa La ambición Le rompió el saco A él Porque él hizo Lo que Él hizo Lo que Daniel Iba a hacer Modificar la constitución Pero también Él hizo Lo que Hipólito hizo Modificar la constitución Para elegirse Sin embargo Él no estaba bien visto Porque había tenido Algunos Algunas luces De De cierto tufo Que a los gringos No le gustaba Y Hipólito Mejía Cuando modifica la constitución No tiene ningún tufo En contra de los yanquis Porque cuando tú tienes así Como Como un cable Que se te mete de fuera Que a los gringos No le gusta Tú sabes que los gringos Te mandan a buscar Como en Panamá Noriega Fujimori Ese tipo de cosas así Entonces los gringos Por eso Por eso Hipólito pasó Sin pena ni gloria En la modificación De la constitución Y A diferencia De Danilo Que ya no son A los mismos tiempos Porque 20 años atrás Tú decías Bueno pero ¿A quién van a poner? Ya va la guelta En la última Ya como que mira Que para esto Para lo otro Como que ya Como te dejaron correr Era como correr Muchos chances Que hay un movimiento Hundido Que están pregonando Realmente de que Abinadel Vuelva otra vez En el 28 Y que realmente Pueda modificar La constitución ahora Cuando vaya a meter El paquete Y están pregonando eso Pero yo estuve leyendo Un análisis muy bien hecho Por Juan TH En donde él Certifica Y asegura Yo no certifico Nada de nadie Aguante no certifique nada Yo no creo Yo lo certifico también Yo creo que Abinadel No es un hombre De volver A para atrás Y decir que él Va a modificar La constitución Mira Yo tengo una preocupación Yo mira Yo te voy a decir La verdad Como yo Me crié Con Peña Gómez Y yo vi tanto dolor Y tanto sufrimiento Con Peña Gómez Y vi tanto dolor Con don Antonio Cumbán Fernández Y lo que pasó Posteriormente Con Jorge Blanco Y todo lo demás O sea Yo tengo mucho De eso En lo personal No político Sino personal Y el tema De la relación Y la continuidad De la degeneración En lo que Balaguer Terminó ¿Verdad? En esos 12 años Y si bien es cierto Yo no los viví Pero uno va cogiendo Conciencia Y va oyendo Y va viendo Que las cosas No es como ahora Que tú tienes el internet Y tu hijo chiquito Abre el internet Y lo ve todo el mundo Y todo lo demás O sea Cuando yo tenía 10 años Tú oías Y veías a la gente Importante en tu casa Casimiro Castro A Peña Gómez A la familia Sánchez Baré Completa Que eran muchos hermanos A los Rodríguez Sol de Vila Que eran también Cinco hermanos Médicos Con esa cosa Revolucionaria Y tanta gente Fundadora A Hugo Tolentino Dí A Doña Milagro T. Bosch O sea A Rafa Gamundi Estamos hablando De gente con criterio Entonces tú Con 10, 12 años Viendo esa gente Formada Llevándote Esa visión Del mundo De los cambios Y lo que Balaguer hacía Entonces uno Se va creando Un conceito De anterelegión Y por eso Cuando Peña Gómez Consigue Con sangre Y su salud Esa modificación Constitucional Que es la modificación Constitucional Más importante Del siglo 20 Que se le haya hecho Lo que Leonel hizo Fue un disparate Aumentar 100 artículos más Eso no Significativo Fue Esa Esa modificación A la constitución Que logró Peña Gómez En 2010 No Peña Gómez No En el 94 Ah bueno En el 94 La reelección Eliminada El Consejo Nacional De la Magistratura Quitarle el poder De poner Señores Aquí los jueces Los ponían Los senadores Y los fiscales Ustedes no se acuerdan De eso Claro que sí Y toda esta estructura De cambio Y de institucionalización Y tantas cosas Que Peña Gómez Creyó en esa constitución Y que lo engañaron La segunda vuelta El 50 más 1 Era el 40% Era el 40% No Era el 40% Porque Porque Balaguer Nunca llegó Ni a un 30 Y el PRD No pasaba de 45 Entonces Era entre 40 Y 45 Nunca fue 50 más 1 Y Y ese 50 más 1 Se lo cambiaron Subiendo las escaleras Del palacio Y ya una vez Ahí parado En el palacio Es que Él se da cuenta El 50 más 1 Y debe haber dicho Coño carajo Y Movela Me dice No Eso no fue lo que yo hablé Pero Peña Gómez Ya sabía Que estaba ganando Igualmente Perdiendo la batalla Porque Señores No son buenas Las imágenes Pero vayan Van a ver Esas imágenes Que están ahí En Youtube En el palacio Esa fuerza Que estaba ahí Ahí es que Doña Consuela Bocea Ahí en En esa 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 modificación En el palacio Con Balaguer Ahí es que Doña Consuela Bocea Con A favor De 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 Gómez En el palacio Nacional Que hace eso Entonces yo que viví Todo eso Yo me volví Antireleccionista A mí me dolió Mucho que Hipólito Mejía Modificara la constitución Me dolió En el alma Me dolió Y ya la fórmula De dos Y nunca jamás Suena interesante ¿Por qué? Porque Porque Cuatro años Es poco tiempo En México son seis Y nunca jamás Y no ha pasado nada Igual que en Venezuela Y Estados Unidos Son seis Entonces Quizá la fórmula Seis años Y nunca jamás Puede ser buena Pero cuatro años Y nunca jamás No es mala No es mala Pero No es buena No, no Cuatro y nunca jamás No, no, no Claro Que no es buena Cuatro y nunca jamás No, es mala Exacto Exacto Muy mala Pero La fórmula de Dos Dos periodos consecutivos Y nunca jamás Es buena Ocho años Es buena Si usted no logra Un segundo periodo Con su reelección Como lo consiguió Danilo Y como lo consiguió Leonel Que no lo consiguió Hipólito Y que ahora Y que ahora lo consigue Luis En cuatro años Nadie Se sabe Manejar el Estado No Pero cuando tú coges Estos nuevos cuatro años Ya tú vienes con la experiencia Ya tú no tienes compromiso Ya tú no tienes atadura Ya tú dejas tu sello Tú dejas tu impronta Y es importante Es significativo Pero de lo contrario Después de ahí Se pasa de castaño oscuro Sí Ya hay Hay problemas ¿Me entiendes? Se pasa de castaño oscuro Entonces yo Pienso Que lejos De que tú dices Que tú crees Yo no creo en nadie No, yo creo en él Yo creo Yo no creo en nadie Yo no creo en nadie Yo no creo en nadie Que Hipólito dijo Que no se iba a reelegir Y modificó la constitución El mismo Luis Abinad Dijo que no se iba a reelegir No, no Pero vuelve y te digo El partido se lo prohibía Y se lo quitó Pero tú Tú te juramentaste Con una constitución Que te daba la posibilidad De ocho años Gánate el favor Como te lo ganaste De cuatro años más Y ya no joda con esa vaina Yo no modificara la constitución Yo insisto En el partido Hay mucha gente Como le hicieron a Hipólito Hipólito lo sacrificaron Le dijeron que usted Que salva el país Que usted Oye Ahorita aparece El Hernani Salazar De Hipólito Mejía Y el Pepe Goico De Hipólito Mejía Le aparecen a Binader Y decirle A Binader lo reiteró En la semana pasada Cuando él dice Que él realmente No va a aspirar Y que Oye Él va a modificar La constitución Y donde prohíbe Rotundamente Que el presidente Que esté ahora Ejeciendo No pueda volver Él lo amarró De una forma Que ya es imposible Que él pueda Que él quiera volver Realmente yo creo En él Hay mucho bellaco Hay mucho bellaco En el PLD Como que dice Hay mucho bellaco Por ahí Como que dice Raisa Yo no lo he leído Yo no lo he leído Pero yo no garantizo A nadie Es más Él a mí no puede garantizar No puede garantizar Nada Pero yo no Mira Yo estoy más preocupada Por la economía Del país Pero como tú dices Ya después de estos cuatro años Yo me imagino Y tengo la certeza Y la fe Que ya Binader A dedillo Conocer el gobierno Debe de ser Un buen gobierno Pero yo estoy Pero yo estoy más preocupada Y tenemos la fe De que va a ser un buen gobierno Pero que yo estoy más preocupada Por los cuartos Que Binader Necesita Para que este país Funcione Jason O sea Yo estoy más preocupada Porque este gobierno Oye No tiene cuartos Jason Este gobierno No tiene cuartos Pero todavía Están cogiendo dinero A dos manos Pero de por Dios Los diputados Se fueron los otros días Cerrando la legislatura Y nos metieron 460 millones Prétamos A mí la preocupación Pero tú Tú eres un hombre De números Jesús El manejo De la economía Que realmente Es incuestionable Que tiene que cambiar Que cambiar Se quiere improvisar Y poner otro gobernador Del Banco Central ¿Qué? No Eso no lo va a hacer Si lo hacen Si lo hacen Oye Si él mete ese Otro gobernador A improvisar Como hizo Hipólito Metiendo un gobernador A Marcum Que fue que nos hundió A nosotros Porque no manejaba La economía Aquí hay mucho Aquí hay muchas Variables exógenas Y endógenas Que hay que intervenir Y realmente El sector agrícola Aquí No ha despegado nunca No creo que Abinadel Entre en eso De cambiar ese hombre Y mira Hoy tuve Señores La palabra de Valdea Alviso Yo era una Antivaldea Alviso ¿Qué me dijiste Que tú lo tocabas? Sí Yo decía Por el dueño El Banco Central Y eso es su vaina Eso es él Eso es él Y baila Entonces como dice Los tigres Hay que dárselos Porque el tigre Está rankeado Si el tigre te dice Mire Dos y dos son cuatro Y escríbalo Todos los organismos Internacionales Lo escriben Y si él dice Denos un chance Que yo estoy aquí No dan los chances Señores Mira Yo Y puede negociar Capitales Deudas Intereses Vamos a soltar Tantos millones De la calle Que si yo qué O sea El tigre sabe O sea Aquí no puede venir Una gente con una Fonda Y que suelten la prima Valdea dice Espérate Este país No aguanta eso Esos son otras Economías Yo sé de esto No el tipo Tiene el control Y aunque Y aunque Aunque el fondo El fondo vino ahora Y dijo Suéltenla Valdea dijo No Esta economía Esta sociedad No sabe lo que soltar Esto hay que amarrarlo Como un chivo Con cuatro lazos Aquí hay una presión De importación Muy fuerte Y realmente Aquí no hay prohibiciones Y mira que yo no soy Un carajo de economía Tú sabes Realmente La cantidad La cantidad De vehículos Que hay aquí De lujo De lujo Cantidad de vehículos Que están en los armacenes Miles de vehículos Importando Importando Y los artículos De lujo Que los televisores Que aquellos Que los otros Es una cantidad Increíble Eso significa Presión De demanda De dólares Que el Banco Central No tiene En estos momentos Una reserva Que pueda costear Toda esa cantidad De dinero Que están haciendo Están buscando Préstamos Para fortalecer La reserva No más Entonces si seguimos Endeudando Y el producto Que tú no puedes Coger cuartos Prestar Para pagar Tu tarjeta de crédito Pero el producto Bruto interno Tuyo Que tú Tú estás Ya casi En un 80% De lo que tú Cantas Para pagar deuda Eso es algo Insólito Increíble Que no podemos Soportar Oye Yo tengo la definición Más clara De la economía Del país Si yo gano 50 mil pesos Mis gastos No pueden ser 100 Claro Y si yo voy Todos los días 30 A buscar 50 mil pesos Prestados A donde Jason ¿Cuánto tiempo Tú crees que Jason Me va a prestar Los 50 mil pesos? ¿Cuántos meses? ¿Tres meses? Entonces yo lo que voy a hacer Que te lo cojo A ti prestado Tres meses Y después voy Donde Jesús Para pagarte a ti Los intereses Y el otro Y el otro Y el otro ¿Cuánto tiempo Voy a aguantar? Eso es así Señores Así es que está La economía del país Mire No tiene que venir Un experto Para que usted lo entienda Lo que yo le estoy diciendo Es lo que está pasando Con la economía El gobierno Necesita dinero Y la manera De buscar dinero Es poniendo nosotros Una carga impositiva Que usted pague más Y eso Eso Son cargas Para los sectores Económicos Productivos del país Incluyendo La gente Los impuestos El ITEBI Los valores Subiendo tasas Subiendo vainas Así es que lo van a conseguir Entonces yo estoy más preocupada Por eso Que si Luis Quiere ponerle un candado Y poner una procuradora Un procurador Independiente Que se olvide de esa vaina Que eso no es así Eso no es así Los gastos corrientes Están muy altos Muy elevados Y revisión de nóminas Revisiones de muchas cosas Mira hay una posición Del presidente De la Cámara de Diputados Hoy Pacheco Que se queda cuatro Digo cuatro años más Pacheco está realmente Quiere presentar una Una modificación Para que Eliminar Esa gran cantidad De diputados Ciento Noventa diputados Coño Es demasiado Señores Que hacemos nosotros Yo te lo mandé El artículo Que yo lo escribí hoy Que hace Baní Con tres diputados Un pueblo pequeño Con tres diputados Chocándose en siete casas Entre siete calles Que tenemos nosotros Oye Hay circunstancias Que tienen seis diputados Es demasiado Y tú sabes los gastos Que hay ahí Porque si tú me dices a mí Mira ponlo tres Por provincia Treinta y dos por tres Ya más que suficiente Ya Oye Ya Es a cien Usted tiene que quitar Pero ciento noventa Es mucho Oye Todos esos diputados En Puerto Rico En Italia En Suiza En España Son botellas Señores Eso del Palacín Y no de Ultramar Pero no con los de Ultramar Los de Ultramar también Dice que los diputados nacionales Dice que porque tú eres un partido aliado Vamos a regalarte un diputado Pero de por Dios No, no, no Tenemos demasiado cápita ¿Y hasta dónde que vamos a llegar? Y en dólares Y esas relaciones exteriores No, no, no Con tanto Con tanto Vice cónsul Cónsul No, no, no Las nóminas son aburte Y es en dólares Que tenemos que pagarle A ese personal Esforzando Oye, yo prefiero Mandar a los cerebros estudiar Y no tener representación diplomática En consulado Que no cabe la gente en una oficina No, es que no hacen nada Es que no hacen nada Sin capacidad Hablando de 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 candidatura Y de presidencial Acaba de salir la información De que ya Francisco Javier No está solo Apirando en el PLB ¿Ahí quién salió también? Francisco Domínguez Brito De último minuto Sale a aspirar a la presidencia Está muy bien De la República por el PLB Pero realmente Francisco Domínguez Ha amenazado Pero él apira siempre En toda la contienda En toda la contienda Está apirando él Y realmente nunca termina Siempre se retira No entiendo Porque él no El negocio aparece Es una mujer Muy bonita Muy atractiva Pero como que no gusta No sé Bueno Francisco Javier se lo lleva A mí me encanta A mí me gusta La forma de Francisco Javier Porque realmente Es un tipo estratégico Un tipo que Con mediciones Siempre todo lo que hace Yo creo que Él puede ser el candidato Yo creo que puede ser el candidato Ahora y a Abel ¿Qué va a pasar con Abel? Lo que pasa es que Él contará Con la facción de Danilo Porque él no va a contar Con la facción de Abel O sea, gente se odia a muerte No, pero Abel No logró penetrar No, pero tiene su gente Pero muy poca Eso es No, lo que Abel Tiene muchos cuartos Sí Y los cuartos te posicionan Sí, él tiene muchísimo dinero ¿Y de dónde tiene tantos cuartos? Abel De administrar la Cámara de Diputados No de la Ayuntad No solamente de eso Él tenía trabajo privado también Que lo hacían muy bien ¿Qué trabajo privado hacía? ¿Cuánto trabajo privado? En Dumi A mi favor ¿Cuánto trabajo privado? Vendé tela en Dumi Era lo que él hacía Él era vendedor de tela en Dumi En Santiago Y su elevación de estatus Fue fiscal en Santiago Y después de ahí cayó en diputado Entonces, ¿cuál es el tema? Él dice que realmente era ¿Dice qué? De los productos Amway Él era Ah, como Johnny Ventura Él vendía Amway Sí Él estaba allá arriba Johnny Ventura vendía Sí Y él también Pero yo no sabía Que él vendía Amway A ver Yo nunca había oído eso De Santiago Sí, sí, sí Ahí me dijeron que eso era ahí Al que venda eso Eso viene de la Cámara de Diputados Ahí se produce dinero Porque en el ayuntamiento hay dinero Porque manejó mil y pico de millones La Cámara de Diputados es un barril sin fondo Sí, hay mucho Ah, pero Ahí voy El presupuesto del Congreso Es otra cosa Señores Eso Ese presupuesto No se toca Es por eso que Y año por año Miren señores Y año por año El incremento del presupuesto De la Cámara de Diputados Y de los senadores Es exponencial O sea 300, 400, 500 millones Por año Por presupuesto Eso es lo que está planteando Pacheco 200 millones, 300 millones O sea, de verdad Que el presupuesto de la Cámara es muy alto Está demasiado elevado Muy alto Mucho dinero Entonces, por ejemplo Yo te digo Para legislar Tú no tienes que tener tanto dinero Porque Con oficinas legislativas Para cada uno de los Es que son 190 oficinas Pero oye Con oficinas legislativas Y con personal Que tú Que tú tengas que manejar Que tú tengas esto O sea Es más que suficiente Y Descontinuar la práctica Del famoso barrilito Descontinuar Eso no lo va a continuar ¿Quién lo va a aprobar en el Congreso? Bueno, ahí va El TMS Entonces Entonces tú tienes Las dos exoneraciones por año Eso se queda Las pistolas Ah, no Pero perdóname Y un activo Un activo permanente Que aumenta en la Cámara de Diputados Que todos esos diputados Que salen ahora No comen No El tolete de pensión De por vida Ah, sí Hoy salió eso también El tolete de pensión Bueno, pensionaron a Mirciade El tolete de pensión Mirciade está pensionado De por vida ¿Cómo con 168 mil? Santo Ramírez No, tiene que tener más de pensión Santo Ramírez Tiene pensión de diputado Él la tiene suspendida Porque es síndico Ah, se la suspende Es que no Es que la cuestión Es que tú eres diputado Un periodo O dos periodos Dos periodos Dos periodos Y te sale pensión El seguro médico y todo El 100% Y no son 100 y pico mil No Dependiendo de la edad Dependiendo de la edad Sí, de 60 para arriba De 60 para arriba Le dan el 100% Ah, el 100% El 100% Sí, sí Se pensó una cosa Pero salió en el periódico Mirciade Franjul No sabía que estaba pensión Ya lo habían pensado Salió en el periódico Sí, claro Mirciade salió entre los senadores Pensionado y los diputados Pero que el sueldo que vi Que él tenía Eran como 168 mil Pero estamos pidiendo Pero eso es una pensión El senador Wilton Guerrero Especial También está pensionado Es una pensión especial Porque La generan los fondos De la Cámara del Congreso Y ellos tienen Su propio seguro No es el sistema De reparto Ni nada Si tú ves lo que dice Pacheco Él está hablando Dice Óyete Hay un 10% Del presupuesto Que va destinado Al plan de pensión Y hay un 17% Que le descuentan A cada senador Y a cada diputado Para engrosarlo Que ellos tienen Su propio ARS Su seguro Sí, no, no Y la Cámara Prediputado Le tiene un seguro Internacional Que por menos Y tú sabes Que le es extensivo A los descendientes O sea Tú metes Tu mujer Un par de muchachos No importa Que sean menores Mayores Tú los metes ahí Y una póliza Por año De cuatro personas No te cuesta menos De 10 mil dólares Tú lo sabes Que eso va a ser Y Oye Eso es un barril Sin fondos Aquí hay muchos Departamentos Que son así De verdad Que es Es bastante Lacerante No, es bastante Lacerante Y uno Tiene que Bajar la cabeza Cuando uno ve ese dispendio Cuando tú Tienes un hospital En esta ciudad de regla Aquí 18 años Paralizado 18 años En remodelación Entonces Si tú destinas Esos fondos A reestructuración De hospitales Señora ¿Cómo tú vas a decir A mí que en el municipio De Baní Hay dos boticas Populares Y una está cerrada O sea Yo no Yo O sea De verdad Yo no Yo no entiendo ¿Cómo usted me dice A mí Que no Que no hay Que no hay Más Dispensarios Médicos Clínicas rurales Más A las A las Poblaciones Que van creciendo Como para la parte norte Yo vi Yo vi ayer En la parte norte Nunca la había visto Pasé El fondo El fondo está Bien 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 grande Bien amplio Y del área De la universidad Y del área De la universidad Para ahí Toda esa área Está transformada 100% Ya no son los casuchones De hace 20 años Son edificios Y son edificios Pero hay edificios En Santa Rosa Sí Ahí vi un centro De atención primaria Sí Pero eso lo hizo Danilo Pero está cerrado Porque no lo han puesto En funcionamiento El Servicio Nacional De la salud Oye entonces Y cuánto abrigo Danilo aquí Yo no tengo el número Porque Hay que contar Que está salido A sombrero Que es uno No es un centro Diagnóstico Es un centro Diagnóstico Que creo que En Izao hay uno No En Izao no hay Centro Diagnóstico No De atención primaria De atención primaria Sí En Izao hay uno Un El hospital Ahí están Construyendo En Carretón En Catalina No es que están Construyendo Catalina lo construyeron Ya Pero no está terminado Sí lo terminaron Y lo entregaron Sí Lo que no está equipado No entregaron Nada Eso Eso como viene Un televisor Lo puedo ver No está ahí Pero no lo puedo prender No tengo nada El síndico me llamó Y me dijo Cuando estaba la Sí Claro que está listo Claro que está listo Pero no lo han habilitado Y yo le hice la pregunta A ella de salud pública Y me dijo Que eso le tocaba Al SNS Claro Al SNS Y ese SNS está blindado Entonces mira el televisor ahí Sí yo tengo el televisor Pero funciona No No lo puedo prender No tienes nada Y el SNS aquí Está blindado en el país Nadie puede entrar ahí Es como pasó En uno de los hospitales públicos Que llevaron unos equipos Muy modernos Y lo dejaron ahí No, no, no No lo enciende Se dañaron Se dañaron Siete años después Por el uso Pero eso Eso pasó con el Con el hospital El Incae Que es el hospital Nuevo Oncológico Eso pasó Ese hospital Lo hicieron Y lo cerraron Ese hospital Lo hizo tu amigo Gómez Díaz Y todo lo que estaba ahí Se destruyó Cientos de millones Y de millones Y millones Y millones Señores Yo vi ahí Un vicio de construcción Espectacular Donde pusieron Y lo echaron a andar Y ahora tiene un director Nuevo Que lo está echando a andar Pero ¿Qué le digo? Ahora es una gran obra Una estructura física Pero cuando llovía El agua se metía Llovía Y tú veías El agua que caía Por las escaleras Es una cosa Luego me dían Y se separe Ayer me alegre Que pusieron Un amigo mío Como rector Ah, de los TSE Ajá José Ramón Orguín Brito Ya ¿Y quién es ese hombre? Él fue Él es viceministro Actualmente ¿De qué? Viceministro ¿De qué? Ayer a la presidencia Él está muy ligado ahí Y él ahora Lo pusieron Como rector De ese instituto Él tuvo siempre Muy vinculado ¿Ese es el instituto Que si es que Tendolóico de las Américas No, no es el ITLA No es el ITLA El ITLA La pusieron un muchacho Ah, el El del otro Santo Domingo El que está en San Luis El de San Luis El que era Como un community college Que lo hizo Sí, ese mismo Sí, yo he ido A esas instalaciones Muy buen Y Él estaba siempre Con Doña Milagro Ah, es del En educación Del sector de educación Sí, sí Él es un tipo Muy bueno Ya es un muchacho Ya es un hombre No, señor mayor Yo vi la futura Yo no lo conocía Yo lo conocía Él trabajamos juntos En el proyecto De Esquea Guerrero Y él era la mano derecha De Manuel En ese tiempo Y que yo me alegré Ayer cuando lo vi ahí Está bien Ok Yo no Yo vi el decreto Pero no Bueno, esos son De los decretos Que no dan Están muy lentos Los decretos Pero yo le dije A ustedes Ahí se me dice Que no No va a haber Muchos decretos Yo le dije Ya ha pasado mañana Estamos en agosto No No, pero esta semana Ay, esta semana Probablemente Yo Sin sorpresa Sin sorpresa Puede ser Que vaya paliza A A relaciones exteriores Están sonando Y sin sorpresa Faride A Cultura Pero Milagro Se está moviendo Para que no la quiten Pero está sonando También Alburquerque Para medio ambiente Lamón Alburquerque Tú eres loco No, no acepta eso Más fácil Más fácil quisiera Él coger Ahí Yo no puedo Yo no puedo decir eso No, porque Se va a saber Que yo lo dije ¿Va fácil coger cuál? Que no Que no puedo decir Y Es que Es que Yo te voy a ser sincero Yo no Aunque sea para allá Que vaya Pero paliza No me da Un canciller No está preparado Para eso Bueno Realmente ¿A qué tú le llamas Una preparación? No, no No lo veo Como canciller Él es muy Él es muy diplomático Realmente No tiene una formación Como tal Pero es un diplomático No, pero él tiene buena Él tiene buena Buena formación Él tiene buena formación Excelente Paliza tiene Varias maestrías Y posgrados En derecho Y Y relaciones internacionales No, él tiene Él está preparado Él está muy blablabla Para que tú lo ves chiquito No Enanito Sí, pero él tiene Él tiene Esa cabezón que él tiene Es bastante inteligente Él tiene una capacidad De respuesta increíble Sí Y es Calmoso A mí No me desagradaría Pero este tipo Que está ahí A mí no me caía bien El que está Don Roberto Nunca me ha gustado Pero realmente El tipo se la trae Oíste Porque él es muy pro haitiano Pero el tipo se la trae El tipo tiene Buen cerebro Para eso El tipo Un león A Roberto Don Roberto Hay que Hay que sacarle su comida A mí no me gusta Pero Sin lugar a duda El tipo tiene Tiene El problema es Tiene mecanismo Y tiene formación Raiza Tú sabes que tú estudiaste Diplomacia Y realmente Sí, pero eso no sirve Para nada No, no En estos tiempos ahora Realmente Las relaciones internacionales Claro Se necesita de una persona Mucho más agresiva Mucho más dinámica No puede ser tan conservador No puede ser Planificar para un solo lado Tiene que ser Muy buen mediador Esas son las funciones Entonces tú ¿Tú crees que Miguel Vargas Tenía esa función? No, no Miguel tú sabes Que era un político Esa capacidad Y aquí hay gente Que es capaz de decir Que Miguel fue un gran canciller Y que el mejor canciller Que ha pasado Miguel fue el mejor negociador En cancillería Para él Para su beneficio personal ¿Tú qué crees que Paliza No lo puede hacer? Y Miguel sí Coño, me acordaste a Miguel No me acordaba de Miguel Me quedé en Morales Troncoso Ya No, Morales Troncoso Sin embargo Fíjate para que tú veas ¿Tú sabes quién lo hizo bien En cancillería? Aparte de que tuvo Mucha botella Navarro Navarro Para lo muy puntual Andrés no lo hizo bien Fue educación Muy puntual O sea Muy puntual Él en cancillería Fue puntual Iba al conflicto Iba al conflicto Ahora lleno Esa vaina de botella Que son chile Nombraron gente ahí Aquí y allá Y sin viajar No, no, no Y sin viajar Yo conozco Tú era cónsul de Brasil Aquí Tú era cónsul de Paraguay Aquí Cónsul de Honduras Aquí Vice cónsul Vaina Primer secretario Eso fue una vaina Un derroche Una cosa terrible Vamos a hacer una pausa Sí Ya tenemos una hora y tres minutos En el aire Hemos depotrincado bastante Le hemos dado Ahí te analicen la tarde de hoy Bien Vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con nuestro programa de Analizando Baní por Manaclar Televisión En breve regresamos